Gracias Ana, una estúpida alegría El dolor se aloja terriblemente en mi cuerpo Una sábana consumida, nada en mi sudor La pena se pasea regiamente por mi corazón Mi café ya no tiene color, solo un agobiante sabor Mi cigarrillo sufre de tristeza entre mis labios que desfallecen Mis palabras en el olvido de tus contornos se difuminan Mi pensamiento bastante agriado se esconde En el fondo de una febrilidad horrible Mi pego triste me tiende la mano En sus ojos brota la ternura, bello acto de su realidad animal Todo se oculta en mi espacio confuso Incluso mis dedos tiemblan de erección Todo se derrumba en mi vientre escarpado El astio canta su gloria cruel El asco danza en mi alma sujarana El tiempo se desvirtúa a mi capricho Por las noches sin fin Transcintan, transcintan las tinieblas Las gotas de un frío amargo cubren mi vacío Silenciosamente alborotado Un golpe de lluvia gris secara en el corazón de mi corazón atordido Las variedades de todos los colores se arrebolidan en mi estúpida alegría Los días crudos destorcionan mis sentidos A lo que de ventes llegados las largas ausencias se apoderan de mis juegos desenfrenados Los caminos estrechos conducen mi aliento jaliente La tierra y sus palabras frágiles conmueven mis danzas aflijadas Mis caídas se manifiestan de entonces dolorosas Todas, todas, todas mis lunas están desfiguradas Gracias Gracias Gracias